Después de 77 días exactamente, Julio, se... ¿Cuántos días? 77 días que estaba cerrada, se recuerda, la plesa Murillo se levantó precisamente por los actos. Y un dato muy importante, consideramos, es ese acuerdo que se tiene con el defensor del pueblo y las personas con discapacidad. Se ha firmado, tenemos entendido, y por ello vamos con nuestra unidad móvil, porque es muy importante, han pasado más de 70 días dentro de este tipo de movilizaciones. Andrea, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Gabriela, buenas noches, Julio. Es así, se ha firmado ya un convenio con las personas con discapacidad, y esto por parte de la Defensoría del Pueblo, con quien me encuentro ahora es con el señor David Tezano, defensor del pueblo, para hablar sobre este tema y este convenio que se ha firmado ya. ¿Cómo están? Muy buenas noches para Vialla la Televisión. ¿En qué trataría este convenio que se ha firmado ya con las personas con discapacidad? Buenas noches, saludos a nuestra audiencia. Las conversaciones que tuvimos desde el día de ayer con las personas movilizadas en la vigilia que tenemos en la Ciudad de La Paz, se fue viendo la forma de arribar a un preacuerdo de diálogo. En este sentido, las conversaciones fueron hacia poder establecer, constituir una instancia de seguimiento que pueda ser conformada por las diferentes organizaciones de las personas con discapacidad y la Defensoría del Pueblo, a fin de poder velar por el cumplimiento de la normativa, de las obligaciones del Estado y de los respectivos acuerdos que habría estado suscribiendo el sector movilizado u otras dirigencias con el órgano ejecutivo, a fin de poder dar solución a esta problemática. Precisamente todo esto se derivó también por el incumplimiento de la ley 2.3 y otras obligaciones que tenía el Estado, como por ejemplo la de la inclusión laboral en el cupo del 4% de las instituciones públicas y cosas así como que también no habían las medicinas, no había la dotación efectiva de insumos como sillas de ruedas, prótesis y satisfacciones que fueron calando y fueron las que empujaron también a este sector a estar en esta situación de movilización. Al presente trabajamos sobre los 42 puntos que también vieron otras dirigencias, se vieron mayores precisiones que pueden realizarse, desdoblamientos de algunos ejes, mayor detalle, un mayor desarrollo de estos y ellos quedaron conformes con poder entablar un diálogo en base a estos preacuerdos. Los puntos efectivizados en este acuerdo que se habría suscrito con las personas movilizadas están de parte de la Defensoría para realizar verificaciones defensoriales a nivel nacional a fin de que las barreras arquitectónicas que tiene este grupo humano en el sector público y privado, las aceras, andenes que no están habilitados para su tránsito, puedan ser removidos. Que la Defensoría del Pueblo tenga un personal destinado al seguimiento de los diferentes acuerdos, que se pueda trabajar en coordinación, constituir a este grupo movilizado en un control social, de manera muy participativa en los diferentes departamentos. La Defensoría elaborará una propuesta para generar una normativa que establezca los derechos, las obligaciones, responsabilidades, las diferentes instancias en caso de que se incumpla también esta normativa que se va a ir generando, los acuerdos. Asimismo, hacer todavía las notas de cumplimiento de deberes, acciones de cumplimiento y otras relacionadas al mejor ejercicio de estos derechos. Se está hablando todavía de este bono que ellos piden de 500 bolivianos. ¿Cómo es que se va a dialogar con el gobierno? El gobierno, recordemos que dijo que este bono no se habla más, solamente sería en base a los 42 puntos. ¿Cómo es que se ha quedado en cuanto a este tema? Ellos vieron que lo que se puede hacer es profundizar lo de los 42 puntos, desarrollarlos más, hacerlos efectivos. Indicaron en conferencia de prensa que esto lo harían por el mayor beneficio del grupo de personas con discapacidad. Y el sentido del deber ser de estos acuerdos serían de que a través de estos 42 puntos perfectivizados de manera real puedan ser una solución a este grupo humano. Ahora, ¿se ha quedado algún día quizás tentativo para poder ya tener este diálogo con el gobierno? ¿Estaría entrando su persona como un mediador o solamente se estaría buscando el lugar y la fecha para que ellos puedan dialogar? Hemos estado comunicándonos todo el día de hoy con las autoridades del Ejecutivo, indicándoles desde los avances hasta los acuerdos arribados. Y la fecha que indicarían las personas movilizadas para poder entablar este acuerdo estaría para este miércoles. De manera que mañana podríamos hacer todas las gestiones para la coordinación y que se pueda llevar a cabo esta reunión, este diálogo. Muy bien. Julio, Gabriela de Carapaz, ¿alguna consulta desde Estudios? No, Andrea, ninguna. Vamos a esperar a que se lleve adelante este diálogo. Está entendido para el día miércoles con las autoridades del gobierno. Lo importante es que ya no se pongan condiciones. Y el no haber condiciones para poder llevar adelante el diálogo, esperemos que se lleve adelante. Y bueno, se pueda tener también un acuerdo ya con la firma de los dirigentes de la vigilia de más de 77 días, lo decíamos, y también las autoridades del gobierno. Sin duda, Gabriela, estamos esperando todas esta respuesta que sea favorable para los dos sectores. Y bueno, esperemos que el miércoles se llegue a un acuerdo ya final que termine con esta vigilia que está llevando más de 70 días acá en la ciudad de La Paz. Muy bien, Andrea. Hasta un próximo contacto.